Empezamos, tú sabes, a Alquima, iba a rotar un video, pero no sé qué pasó. Y la puerta como que se tumbó, pero vamos a frenar, a ver qué es lo que comes. Parece una favela esto aquí. Mira cómo que el loco está, esto es chile, que lo que ha llegado antes. Lo que ha llegado el mío. Estaba por ahí, yo te iba a rotar un video y no le tiramos aquí. No, tú sabes, lo que antes, lo que antes, que es el charlatán. ¿Qué ha pasado aquí? No, tú sabes, un pelcancito, tú sabes. Con eso de la cámara, tú sabes, que el charlatán parece que se le cayó algo, pero no está dando control. Otorre, no hay problema para esto. ¿Eh? ¿Problema? ¿Es que el que ninguno le llega a problemas? No, porque es un fallo de ellos, en realidad. Ya, tú sabes. Lo que digan ellos, lo que digan ellos, eso es. Porque si es por mí, tú sabes que yo lo que digo. No, eso no es nada de maldad, eso es nada de maldad. Yo doy pepa. Oye, ¿qué ha pasado con los proyectos? Te veían los puertos y ahora, no sé, como que te quitaste y va a volver ahora. ¿Qué ha pasado con el evangelio? No, yo le di un break aparte del tigre bacano. Muchos tigre bacanos, pero no hay que mencionar el nombre, porque el flow me lo han copiado. Tú no lo has mencionado, yo lo voy a mencionar, creo que con la cifra, que tú sabes que se rumora que está matando al coral. Bendiciones para él, bacanísimas. Dime tú, porque dime, al final bendiciones para él, pero el loco está de vuelta, tú sabes que yo soy el Young Tiger, el King Kong del Carrizo. ¿Y qué ha pasado que tú estabas aquí y volviste? No, en verdad estabas metido, tú sabes, en vuelta del evangelio, pero tú sabes. ¿Qué ha pasado con el evangelio? El evangelio está bien, el que estoy marcho yo. Pero hay uno que está matando porque es un videíto más allá de oro, creo que cómo funciona. Mío, personal de mi ganga, Cartel Tiger, los muros, Cartel Tiger es de mi ganga, open, 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 open. Pero tú no vas a tener que darle un celazo, si es de boca chica y la caleta, esto no es de boca chica, es real, no es que es ficticio, no es que es ficticio, los tigres de verdad son locos conmigo, no es que hay muchos views, porque cualquiera puede tener muchos views, mi rey, cualquiera puede tener muchos views, cualquiera, cualquiera, tú le puedes inyectar lo que tú quieras, ahora vamos a ver si el apoyo bacano es así, si es real. Claro, que háblame de Lalf y Yomel, que están en una tiradera, ponlo a la puerta. ¿Lalf y Yomel? ¿Tú sabes? Yomel y Roche, Yomel y Roche. Son problemas de ellos, yo no tengo que ver con ellos. ¿Cuál es lo más duro para ti de los dos? ¿Los más el otro? No, es que los hacen su diligencia. ¿Hacen su diligencia? Los hacen su diligencia. Yo me les duro dando cintura a él, lo voy dando cintura en un video con la Mami Yorla. Y háblame de los proyectos, ¿cuántos temas hay grabados por ahí en Gabo Estado? No, yo hay como tres mil temas grabados, como tres mil temas grabados, creo que hay como tres mil temas. Nosotros no fallamos con eso, porque yo me quité de las redes, por eso seguía grabando en el estudio, porque yo tengo mi estudio y destoco, la gangue y destoco, el Cartel Tiger. La mafia, ¿tú sabes? La mafia de Oro, Jeremia, Jeremia. Había como algo de una firma, ¿eso es real o era sonido? ¿Eso es real porque esa es la misma ganga? Esa es la misma ganga, esto es el Cartel Tiger, hermanito y ya. No, no, esto es Cartel Tiger y ya. El rumor es que el Cartel Tiger es como una familia, ¿es verdad? Una ganga, una familia, todo sangre, esto corre sangre, hermanito, y esto corre la misma sangre y todo esto. Mira, esto es lo que es la calle, esto es un juideo. Cartel Tiger en la calle es un juideo. En la música ya tú sabes, un problema porque el loco es el representante de la vuelta. Tú sabes que yo soy un problema, yo soy un problema. Yo soy un problema, lleva todo. Colaboraciones, ¿no? No, viene a poder colaboraciones también, sorpresas. Para poder colaboraciones sorpresas, para poder ganar el bacano de aquí en el patio, y para poder ganar la verdad, para poder tener que ser duro de verdad. Tú sabes que la nueva va a estar subiendo, está subiendo durísimo. Hay un fake, el coraje, el tira letra, un OG. Ustedes son menores, ¿cómo te ves que son menores? ¿Están todos? Durísimo, durísimo, durísimo. Ellos están llegando, durísimo. Pero el loco no te ha puesto. El loco no te ha puesto en la vuelta porque... ¿Tú consideras que tú en un tiempo pudieras estar donde están ellos? En un tiempo, yo está más para allá porque me he demostrado, porque a mí me han dado los tigres bacanos. Jue de Boca, que yo sé que me han mandado la vuelta. ¿Tú sabes qué te va a hacer? ¿Por qué tú lo has visto? Jue de Boca. Lo mío no es de Boca. Si yo pego un maldito disco sin tener una maldita firma, la dos caló, la dos togantes. Tú eres versátil. De esto. Yo soy de esto, manito. Es real. Yo soy el rapero porque el rapero identifica a todos. Reggaetonero. El rapero identifica a reggaetonero. De un bolsero, toda la boca. Muy bien. Vamos a hacerle un par de preguntas. Las gantes que están aquí para ver qué es lo que es contigo. Una pregunta para tu bea. Oye, creo que se rumora por ahí que el menor viene con todo y que va a matar y que va a dormir. Van a él, van a él ustedes. Real, te voy a dar una luz. Él está duro desde hace tiempo. Le llega. Lo que pasa es realmente que la gente son demagogas. Llega uno de otro lado y lo apoyan al cien. Dale para acá, dale para acá. Los del pedazo son demagogos. Oye la vuelta. Singa tu maldita perra madre. No prendiste los velones, hijo de perra, para que la vuelta no se nos dé. Como que ahora se nos va a dar. Hoy no se da, pero mañana se va a dar. O cualquier rato de esto se va a dar. Apaga esos velones, hijo de perra. Que yo soy hijo de Dios. Ey, pues perra. Hay valor, hay valor. Para decir a quién que tú le estás tirando esa puñita. ¿A quién? A cualquiera, pues ellos lo saben porque no hay que mencionar el nombre. No, no hay que mencionar. A él no le vamos a dar mention. Ya. Tú entiendes que si tú no tienes el nombre a él, tú le vas a dar renta. No, no, no. Exactamente eso. O sea, no simplemente eso. Si no, es que te digo, en verdad. Al final no hay que darle porque dime. Tú lo que salga, ponle algo que eso vale. Más ni que yo soy un asiento. Cuando yo solté por la moto un kilo, vino de Coperi. Un bubulo que anda por ahí, anda bubulo. Que se escucha que usted siempre lo menciona. ¿Dónde anda bubulo? ¿Dónde anda bubulo? Así que la hueca de bubulo, pues te digo. Que bubulo es la mejor mafia. Bubulo nosotros le decimos de cariño. Nosotros, de cariño. Los tigres que le dicen que bubulo por ahí es... Exacto, perfecto. Esa vuelta es tu relación y tiene valor para aprender a cuál que es él. Pregunta porque tú sabes mi expediente porque tú eres del blog. Que tú sabes mi expediente, que mi expediente es de verdad. Tú eres de boca a chica. Mi expediente es de verdad o pregunta a los tigres que es lo que yo soy de mentira. Si yo estoy de... que es lo que yo tengo un tema o lo que yo... Tú puedes preguntar por ese tigre. Tú puedes preguntar por ese tigre. Tú puedes preguntar por ese tigre. Pero a quien tú quieras tú le preguntas si yo soy de verdad. A quien te quiera. Hola. No, 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 no. Niño. Es real que... Aquí el tigre lo aplica. Yo no comparto temas de nadie. Yo no comparto lo de él. Tú no comparte lo de él, nada más te comparto. Claro, y lo de Orejo. Tú entiendes que a él le está de real apoyo porque él la tiene y... Porque yo con mi cuarto invierto porque él tiene talento, él tiene talento. Es lo que es medio charlatán, pero tiene talento. Es medio charlatán. ¿Eh? Es medio charlatán. Sí, pero él tiene talento por pila. Ah, no, ah, no. Es la real, no es de boca. Que se apoya aquí en este blog. No, tú sabes, yo me tiran como charlatanes porque no corredoría. Es que lo que es el video es porque hay pila de gente que estamos esperando. ¿Cuándo lo van a rodar? No hay pecho. No, realmente, dime tú. La pecho era esta. La pecho era esta, pero dime tú. En verdad, dime tú. No vamos a poner a la gente a trotear, ¿verdad? Porque es todo domingo. Así que se me ha vuelto y la gente... El otro domingo había más gente. No quiere la pecha. No quiere la pecha. No quiere la pecha. No quiere la pecha. Teént cache a los Bow stakeholders Me siento duro como Dar . El chile de las voces Y por lo tiempo después, dramas romper calle. Y te hago y lo que yo corté le quiso a educational. No me rompe de cuero que ya no es el tipo El humus que está saliendo es del duele. No lo y cuando le estoy dando que yo siento el Kiss. Se va a apoderar ahora mismo de aquí, de aquí adentro. Mel Tiger Estudio, Carter Tiger, lo más duro, los poderosos se llaman esa gente, compay. ¿Tú entendés que eso va a ser lo que le está en respecto a acá? En el bloque de los Alcarrizos, Carter Tiger, lo más duro que hay aquí. Y Mafia de Oro, los poderosos se llaman esa gente, compay. Es que si no estoy yo, está la mafia. Si no estoy yo, está la mafia. La mafia le dio corriente a pibes de tiguerones. Aquí orgánicamente, mira de mí orgánico. Tiene que promocione porque ahora ya está orgánico, regalo, orgánico. Cuando no estaba yo, estaba él. Y se le aplicó a pilas de tigueres que los puso a llorar y de todo. A llorar y de todo, tirándome esquema que cae. A llorar y de todo. El Chamaquito, si no estoy yo, está ahí. ¿Cómo es una pregunta? El Alfa Orocho. ¿Cuál tú consideras que la está aplicando más aquí, más aquí adentro? Es que estoy dependiendo, ¿tú me entiendes? Si en el patio, en el patio, el bajo, el grajo, el grajo. Tiene Roche, para la media representativa de que para allá, para una, puesta bacana. Es loco de nosotros, ¿tú me entiendes? El Alfa también. El de los dos tiene su inteligencia hecha, ¿tú me entiendes? No me hablo de esa gente, no me requimente. Eso es yo, me están hablando. Venga, hablaste de yo, de yo, de yo, de yo, de yo. ¿Entiendes? Pero él puede decir lo que él quiera, vamos a decir real. Él puede decir lo que él quiera. ¿No tiene el lugar? Yo, ¿por qué no? No, la música deja miles de dinero y ¿por qué no? La música deja miles de sacos, saco de dinero que me informa. La música es lo que más da dinero. Tiene el tráfico, déjame acá la mano. ¿Tú sabes que no es como 10 kilos del patio? ¿No puede aparecer? Pero como del norte, tenemos un bar, pasamos bañas. Tú le puedes tirar del líquido, es real. ¿Tú estás viendo? Tiene la muñeca a los tigres para que los toques heavy. Tú sabes que no te voy a dar costona. Para que los toques heavy. Entiendo, no te voy a dar costona, pero la prende real y real, de verdad. La vaina es verdura, verdura. El reloj no, porque el reloj es una vainita que nos regalan a uno. Regalan a uno, tú sabes, los cuerdos de uno, o sea, los regalan, toma quema uno, ponte ese. Pero en verdad, esto es real. Esto yo lo pruebo muchísimo. Yo creo que tú, más o menos, me des un par de palabras que tú dejas que darás a Jeremia, que tú digas que Jeremia ha hecho esto, ha hecho esto conmigo. ¿Qué te digo, mi rey? En verdad, real, real, la única palabra que yo le doy a él es, mira de apoyo. De mi parte, lo que va a ver eso es, mira de apoyo. Mira de apoyo con él, porque yo sé, porque el chamaquito fue el único chamaquito que se ha establecido, tú no entiendes, pero es que es el único chamaquito que se ha establecido. Tú no entiendes, es que el quema, ¿qué es lo que? Suelta la pistola, suelta la lata, suelta la balanza, suelta todo, vamos para la música. El único chamaquito que me ha dado esa vuelta, los demás panas lo que me... Yo tengo panas que en vez de decirme quiero quema, mango muy croque, es lo que me dicen. Oye, vamos a ir a la tabla. Venga, venga, venga. Yo tiro a él cuando estaba pan ahí, cuando estaba sonando. ¿Qué es lo que? Ponte acá. Es que el chamaquito siempre ha sido mío, porque el chamaquito en verdad es más duro. El chamaquito de la premia, loco. Oye, que lo capaz se raya. Él le va a cantar un tema por ahí de los viejos que él tiene. Para que ustedes vean que lo quema, que lo depuren, que no depuren. Oye, le voy a cantar un versito que le dio fiebre a Pile Tiguerones, que de ahí fue que se derivaban miles de tío. Mientras se lo meto dentro del Panamera, si no se lo meto ella se desespera. Pasamos singando toda la noche entera, mientras que ella pide que se le eche afuera. Pueblos repetidos le echo como seis, combino la Jolie y la Gucci con la Phil and Play. Y la cubana ya son como seis, me la paso tirando de puta como Curry en Golden State. Ella tiene la vaina para que yo la suene, me traigo la grama para que yo la quemo. Yo tengo una Lassi, no la de Buloba, yo tengo una Chanti y la de ella. Y tiran nada más cuando quieres, sin gas, de posiciones. Allá tú ya te dijeron, no hay que decir nada más, me han copiado el flow 70 veces. Pues mi gente, ya ustedes saben, el menor latina está picando un bloque, que no es de boca, que leen para allá. El terror psicológico, el Kimo no es de boca. El terror psicológico, el King Kong. Ya ustedes saben, Mike Kitté. No voy a preguntar.